Música Estamos hoy día a pocos minutos de la inauguración de un acontecimiento cultural muy importante para el Perú y para la pintura latinoamericana. La delegación del Perú ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú hemos organizado con el apoyo de la Dirección General de la UNESCO una muestra, una exposición retrospectiva de la obra de Germán Brown Vega. Es quizás la exposición más importante de Brown Vega en los últimos 50 años. Se exhiben 46 lienzos de mediano y gran formato que comprenden una fase de su creación artística que va desde 1923 hasta 1987. Germán Brown tiene actualmente 84 años y como lo expresa la vida cuando se hacen esos recorridos largos surgen circunstancias donde para estar presente aquí Germán ha tenido que hacer un gran esfuerzo y dejar el hospital y estar presente. Esto tiene un significado adicional y ese significado adicional a mi juicio tiene que ver con el compromiso y más que con el compromiso, con la responsabilidad del Estado peruano de reconocer a los hombres y a las mujeres que han aportado y que aportan a la imagen cultural del Perú. El Perú es un país como el Egipto, el Perú es un país como Grecia es una de una de las cinco grandes civilizaciones de la historia y uno de los atributos de la sociedad peruana de lo que vendría a ser lo que se llama comercialmente la marca Perú es su cultura y justamente es también un atributo de la política exterior esta muestra tiene ese componente de patentizar, de concretar, de proyectar al mismo tiempo aquí en Francia y en el mundo entero por las medias que se han preocupado bastante por difundir esta exposición, señalo que tiene ese componente de proyección de la cultura nacional pero más allá de eso es un acto de respaldo, de homenaje, de tributo, de reconocimiento a un pintor que ha hecho del mestizaje, del sincretismo cultural, de la fusión de los elementos propios de nuestras identidades nacionales en plural, con los elementos también en plural de la cultura occidental y produce una pintura que además de estar en esa línea del sincretismo y el mestizaje aporta una visión diacrónica del tiempo donde Brown Vega invita a los clásicos de la pintura como Ingrid, como Picasso, como Goya, como Manette a ser parte de su propia creación figurativa Je m'appelle Christian Norbergen y soy commissario de exposición durante 20 años j'écris en revues d'art, je donne conférences sur l'art y se hace que j'ai déjà exposé Hermann en 2013 en Champagne, où j'habite Champagne a Troyes y hay dos razones por las que yo participé a esta exposición D'abord une razón toute simple, celle de l'amitié Je connais Hermann depuis un certain nombre d'années je l'ai fréquenté, je suis allé chez lui, je l'ai exposé, j'ai écrit sur lui et dans la mesure où je ne suis plus un jeune homme mais je suis à un âge où les amitiés, les rencontres font partie de la vie C'est donc une première raison La seconde raison, elle est d'ordre esthétique Hermann est un peintre extrêmement complet et complexe Je crois que tous les états de la création, la subtilité, l'humour, le surréalisme, l'histoire de l'art l'énigme même avec laquelle il organise ces esthétiques étranges qu'il organise via une chromatique qui rassemble toutes ces éventuelles différences C'est un peintre donc complet, subtil et complexe et c'est une raison pour laquelle, à l'UNESCO en particulier montrer un peintre de notre époque qui n'est pas enfermé dans une direction ultra précise et bien je crois que c'est un des atouts esthétiques qui fait que Hermann est capable de toucher à la fois le grand public et les spécialistes de l'art Hermann, en esta tarde del París que te acogió hace tantos años vamos a inaugurar una retrospectiva de tu obra y creo que es un acontecimiento importante para el Perú para la cultura peruana y latinoamericana lo que quisiera preguntarte es, en muy pocas palabras ¿Cómo definirías la pintura de Germán Bravo? Primero, quiero agradecer que he tenido la brillante idea de escogerme para darme nuevamente vida gracias a ti gracias a ti que he recobrado mi identidad que habré perdido desde hace muchos años y gracias a ti tenemos esta muestra sombra todas todas son las personas que han podido lograr tanta 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 memoria para mí en relacion a esta muestra es que es que gulma que es una culminación de todo el trabajo que tú has tenido para crearle una oportunidad de resucitar. Esta muestra en este local de la UNESCO, que es prestigioso, es la culminación, yo creo, de este proyecto. Ahora, en relación con la producción de mi obra, tú sabes bien que hace ya muchos años que trabajo sobre el sincretismo y el mestizaje, y que he tenido la oportunidad de hacer ese trabajo, por favor, que he podido ausentarme de las sacanerías internacionales, y a pesar de eso, mi obra figura en buen sitio. Ahora, yo creo que la manera como se presenta mi obra aquí da una idea bastante lograda, sería muy lograda de las diferentes facetas de la introducción. Yo creo que es un broche de oro que tú me estás ofreciendo aquí. Yo pienso que tu obra ha abierto, evidentemente, un camino propio de identidad estética en la historia contemporánea que tiene la pintura peruana. Y la UNESCO tiene la misión de promover ciertos valores. Y uno de esos valores que promueve la UNESCO son los del diálogo de civilizaciones, del diálogo intercultural. Y el diálogo intercultural y la multiculturalidad se basan justamente en el respeto al otro, en el respeto a sus valores, a sus ideas, a sus creaciones artísticas, y eso es el mestizaje. Y por eso yo celebro que el hecho que hayas trabajado tú durante tanto tiempo, desde la perspectiva del arte y una recreación estética de la realidad sobre el mestizaje y el sincretismo, permita que hoy, en esta organización que es la más importante del mundo para promover el sincretismo y el mestizaje, sea una realidad. Por todo eso, yo deseo agradecerte profundamente a nombre del Estado peruano, del pueblo del Perú, y de toda la cultura latinoamericana, por tu aporte y por tu creación. Gracias. 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 Gracias.